Exactamente, bueno, salió la cobra a picar. Sí, estuvo anoche con lente. Estoy hablando de Ximena Varón. ¡Só! Estoy hablando de Ximena Varón, que estuvo anoche en el programa de Ferdente, exitoso programa de acá de América. Salió y estaban todos los periodistas con camarógrafos esperándola para hacerle una entrevista porque había hablado de cosas realmente polémicas en el programa de Ferdente. ¿Qué pasó? Salió y dijo, muchachos, me tengo que ir acompañada de mi hijo. Es tarde, no puedo dar notas. Bueno, a partir de ahí... ...un tumulto, gente que rodaba por el piso, denuncia del chofer del auto que la llevaba, que se lo rompieron a patadas. ¡Qué barbaridad! Ella denuncia de que hubo un cronista que intentó abrir la puerta y meterse. Bueno, vamos a escuchar el descargo que ella hizo. Y presta atención, porque lo hace de un lugar muy especial de su casa, desde el baño. ¡No! Muy bien. ¿Qué digo? Bueno, esta soy yo, ya en el baño de mi casa. La pasé increíble en el programa de Ferdente. La verdad que fue hermoso. Fue una locura lo que pasó a la salida. Siempre freno a dar notas. Interesante. Respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada, pero bueno, está esperando para hacerte preguntas. Y les dije con mucho respeto que yo freno siempre, pero que realmente esta vez tenía que rajar a casa. Y ahí empezó la locura, pero total, total. Y de repente la buena onda se convierte en que te empiezan a pilotudear y a decir, ¡ay, qué querés hablar de tu música! Dale, si hablamos de tu música, frenás. Todo un maltrato. Le golpearon un corazón en la costilla y le golpearon el auto al chabón del Cabify que me iba a traer a casa. Estoy un poco hasta las pelotas de ver, no solo porque yo viví esto hoy, de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas que en mi caso están solas con un pibe haciéndose cargo, que están diciendo, ¡che, ¿sabés qué? Hoy tengo que rajar a casa porque están en alo despide. Harta de ver cómo maltratan minas porque sí, porque se les canta. Y no pasa nada. Estoy hasta las pelotas. Yo ya reentiendo, ¿qué querés que te diga? Hermosa, la entrevista la pasó Bárbaro Conferdente.